Chicos, quiero que ustedes sean testigos de lo que está pasando con mi hermana. Ella ha traído a un chico y está hablando acá, no sé de qué. No pasa nada, yo la verdad que quisiera hablar con tu papá. Mira, su mamá está grabando. No, yo no lo voy a enfocar a él, solo quiero enfocarte a ti y que las personas sepan de lo que ustedes estén hablando. Bueno, lo que pasa es que él es una persona por la cual me ayudó bastante. Entonces, me ha ayudado, me ha dado trabajo. Me ha ayudado en todo momento, he estado bajo. Yo tengo mi familia también, por la cual ellos también trabajan, también me ayudan. Pero es complicado, o sea, salir adelante sola, en el mar de soltera, pues sí. Esa persona me ha ayudado a los pañales, o sea, a nuestros alimentos. Bueno, Mayito, yo la verdad que todo lo que te dice es muy cierto. Yo le doy el apellido Aitana, porque la verdad es que me importa, me importa demasiado. Ya que he visto que al papá simplemente solo le interesan las niñeras, más que a la hija. Entonces, yo no quiero tener problemas, no quiero tener problemas con nadie. Simplemente quiero ayudarte en lo que sea, porque me he dado cuenta que eres una mujer muy, muy luchadora. Y la verdad eso me gusta demasiado de ti. Y pues no quiero que tú me llevas, simplemente eso. Yo no voy a estar contigo, perdón, yo voy a estar contigo hasta que yo pueda. Hasta que yo pueda ayudarte en lo que sea, en lo que quieras, voy a estar allí contigo. Ya que gracias a personas como el papá de la niña, pues en realidad no valen la pena. Simplemente eso. O sea, hay que ser directo y hay que ser franco con las cosas. A mí me gusta siempre ser directo. Bueno, usted sabe que a mí no me gustan los vicios, me tomo muy en serio mis responsabilidades. Y pues nada, vamos a ver qué pasa. Pero yo sí estoy 100% seguro de lo que quiero y ahora quiero ayudarte. Quiero ayudarte en lo que más puedo, en lo que más necesito. Cuenta conmigo, ya le dimos el apellido Aitana, ya le di mi apellido y no se me hace, la verdad. Quiero darte dinero para que te ayudes un poco. No con esto quiero decir que seas una mantenida, no, simplemente no. Sino que me he dado cuenta de tu lucha sola a pesar de las críticas y todo. Me he dado cuenta demasiado de eso. Así que tranquilo, vamos a ver qué pasa. Yo estoy dispuesto en todo. Bueno, sí, es justamente. Ahora hay que decir la gente que sí, que soy en general, que soy así. Y yo por ello no como. Entonces yo simplemente mis felicidades, por quien estoy, no voy a enseñar en la cámara, porque no le buscan lo que es, no, que a mí no me buscan que sea famoso. No me gusta salir, no busco fama, simplemente eso. No busco fama, simplemente ayudarte. Es lo que me nace y lo que quiero hacer. Y bueno, pues yo aquí, es la persona con la cual me dio, me dio el apellido a la amiga. Y no sé si se cree en ese chico, porque se cree que, ah, porque no veo, ay, por el chico, con la cámara, que no se da cuenta que todo esto de persona es navegar. Y no sé si nada, yo ya no peneo. Si usted va a hablar nada más de mí, pues la gano bien, porque va, 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 me va a ver como soy yo. Entonces, nada, pues, gracias por la buena compañía, gracias por estar siempre conmigo en los peores momentos. Y, pues, nada, pues yo solo le voy a ir con mi hermano, que me deje tranquila, me voy a seguir compasando contigo. Claro, no, no hay problema, no me, a mí ya sabe por dónde estamos y, pues, nada, me encantaría hablar con tu papá también, porque al día no hay ningún problema. Ya, es que me llevo la relación. Bueno. Bueno, chiquito. Bueno, chiquito.